¡Gracias! Has guardado nuestra entrada, nuestra salida, nuestros trabajos, Señor, te damos gracias. Amén, aleluya, gracias, Señor. Puede tomar su asiento en esta noche. Gracias al grupo. Quiero antes de entrar en la palabra, se nos fue hermana Ana, pero creo que recibimos un mensaje en el grupo. Y oremos por ella, oremos por Fortaleza. Ella tiene una hija en Costa Rica y el esposo de su hija hoy tuvo un accidente y falleció. Él tenía 35 años, su hija 31, deja dos menes, uno de ocho y uno de cinco. Así que oremos, especialmente porque ella no tiene a nadie en Costa Rica. Y yo le pido, hermanos, si usted siente en su corazón, agarre una ofrenda y désela, hermana, porque necesitan ahora para el funeral algo tan inesperado y sin tener a nadie, a nadie, a nadie de familia. Así que piénselo, órenlo, diga del Señor y si usted puede bendecirla, bendigámosla. Así que en esta, y llevémosla en oración sobre todo. ¿Cuántos han visto para recibir la palabra de la Señora en esta noche? Jóvenes, I'm sorry, we don't have class tonight, but Sunday we're going to have pizza, we're going to have chips, we're going to have a gathering in class, porque estamos de aniversario con los jóvenes. Recuprimos cinco años de reunirnos cada domingo, cada domingo, cada domingo, así que la fiesta conmigo va a ser con ellos. Así que no, no están invitados los adultos, nadie, ¿ah? Nosotros, nosotros, el domingo es our time, nuestro tiempo. Hoy les voy a dar una inyección, ¿a cuánto les gustan las inyecciones? Pero su papá sabe que las inyecciones son necesarias. ¿Para qué se usan las inyecciones? Yo, yo tenía dos valientes en mi familia, a diez, a diez, y Lesslie, valientes para las inyecciones. ¡Amén! Chulisa, pero chiquen, ella, oh my God. Antes de que me era la jugada, no se agotaba la risa. O sea, fue terrible para las inyecciones. ¿Cuántos tuvieron valientes en su familia para las inyecciones? ¿Cuántos son valientes para las inyecciones? ¡Amén! ¿Verdad que a las inyecciones no nos gustan? Pero son necesarias, son necesarias porque nos inyectan. O sea, ese es el no. Por eso se llama inyección, porque están hechas para inyectarte algo. Inyectarte fuerza, ánimo, para inyectarte medicina, cura. Entonces, hoy, en esta noche, yo les voy a dar una inyección de esperanza. ¿Cuántos me quieren recibir esa inyección? Y el tema de esta noche es esperanza inquebrantable. Yo creo que en estos días se ha perdido mucho la esperanza. Y este tema, el Señor me lo dio un domingo. Siempre yo le digo a mi esposo, los domingos no hagas juntas, no hagas nada. Yo quiero echarme al sofá y descansar. Eso quiero hacer yo el domingo. Yo creo que llegamos de aquí a veces siempre. ¿Qué va a ver el domingo? Vamos a hacer algo. Pero en este momento, hace unos domingos, yo me quedé acostada y me quedé dormida en el sofá y yo dejo el canal cristiano dando y yo no sé si sueño o oigo, no sé qué. Pero cuando estaba medio despertando, hoy escuché que alguien recitó un pasaje en Proverbios, Proverbios 23, 18. Y cuando ella dio ese pasaje, fue como que me inyectaron algo. Yo dije, wow, ¿por qué? Porque muchas veces uno tiene la esperanza de algo. Y la esperanza quiere decir deseo, ilusión, confianza, ánimo. ¿Lo que quiere decir esperanza? Deseo, ilusión, confianza, ánimo. Y muchos hemos perdido la esperanza. Tenemos fe, pero cuando vemos que algo no pasa, perdemos la esperanza y dejamos de pedirlo. Lo ignoramos o quizás decimos, no es para mí. Eso no es para mí. Entonces, este pasaje, el Proverbios decía, Proverbios 23, 18, decía, porque ciertamente hay fin. Y luego decía, y tu esperanza no será cortada. Cuando yo oí este pasaje, es como que me hubieran tirado del sofá. Yo me levanté y me quedé sentada. Y es como que el Señor me dijo, con normas, para todo hay fin. Pero tu esperanza no será cortada. Entonces, en esta noche, yo quiero inyectarte de esperanza. No sé cuál sea la situación, no sé cuál sea la adversidad, no sé qué sea que hayas perdido, te lo hayas olvidado, pero Dios dice que nuestra esperanza no será cortada. Y Romanos 15, 4, quiero que allí abra su Biblia, y vamos a leer hoy, en Romanos 15, 4, lo que dice la palabra. Romanos 15, 4, dice, Porque las cosas que se escribieron, diga conmigo, lo que se escribió, para mi enseñanza, se escribió. Lo que se escribió, ¿a dónde? Lo que se escribió en la ley, en la palabra, antes del Nuevo Testamento. Escuche, antes del Nuevo Testamento, lo que se escribió, para mi enseñanza, se escribió, a fin de que, ¿qué? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Porque entonces, la palabra de Dios, ¿me está mandando a dónde para encontrar esperanza? A la palabra, a la Escritura. La palabra esperanza se usa comúnmente, en el ámbito secular, como un deseo, una fuerza, algo que sale de adentro, un deseo de la persona. Pero en la Biblia, la palabra esperanza, es la expectativa de una confianza, no simplemente en un deseo, sino en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Entonces, ahora el Señor quiere, en esta noche, que nos enfoquemos, y cuando demos una inyección de esperanza, no un deseo y una fuerza nada más, sino que volvamos a la Escritura, y veamos por qué dice que, tengamos, que lo que se escribió fue para que tengamos esperanza. Entonces, Hebreos 10.23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel? El que prometió. ¿Quién te ha prometido el Señor? Yo te pregunto en esta noche, ¿qué te ha prometido el Señor? Y lo que el Señor te haya prometido, en esta noche dice, ten esperanza, porque no verás nada, sino que la esperanza no se acabará. Entonces, ¿por qué la esperanza es una palabra tan poderosa? Porque es una palabra poderosa, porque la esperanza es un vehículo que me lleva. La Biblia nos dice, en Corintios, ahora permanece la fe, la esperanza, y el amor, pero el mayor es el amor. Pero dice, ahora permanece, ¿qué? La fe y la esperanza. La fe es como la convicción, ya lo sabemos en Hebreo, lo que yo creo, pero la esperanza es el vehículo que me lleva a ver lo que yo quiero ver. La pregunta es, ¿cuántos han perdido la esperanza en algo que Dios te ha dicho y ya lo dejaste de a un lado? Porque piensas que Dios no está en el asunto. Dice, de la misma palabra poderosa que inspira a millones de personas en muchos idiomas, la esperanza ha sacado a la gente de situaciones insostenibles. Una persona que tiene esperanza puede aguantar situaciones insostenibles. Ha ayudado a seres humanos a mantenerse con vida en tiempo suficiente para vencer enfermedades, situaciones difíciles. Por eso dice el dicho que la esperanza muere al último. Porque te puedes estar en cualquier situación, pero si tú tienes esperanza, podrás vencer cualquier situación. La palabra esperanza se usa unas 164 veces en la Biblia y la mayoría de apariciones. Dice que es el libro de Salmos y Job. No manden por qué, por no, con cada razón se abre en Job. Si dice por intios, romanos, perdón, que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Quiere decir que la situación de Job se escribió para que aprendiéramos algo. Amén. Pregunta, ¿qué podemos aprender de Job? Su paciencia, su fe, que no, que era lo que se escribió en Job, perder su familia, perderlo todo, perder su bien, perder su casa, perder sus hijos, perderlo todo, se escribió para que tengas fe y fortaleza que aunque parezca que todo está perdido, Dios tiene todo el control y remunera todo lo que uno puede pedir. O sea, cuando tú ves la vida de Job, tú puedes decir, si Job aguantó y mantuvo la esperanza y Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me va a derrotar, tú puedes ver esta noche y decir, yo tengo esperanza que Dios me va a derrotar, que Dios va a salvar a mi familia, a mis hijos, aunque lo tenga perdido, aunque lo vea como lo vea, tengo la esperanza y la certeza que Dios tiene en control. Necesitamos volver a conectarlo y yo le comparto esa palabra porque para mí es así. Para mí uno piensa, Señor, pareciera que no vas a hacer nada, pareciera que no estás en el asunto, pareciera, Señor, que no estás saliendo como uno piensa y el Señor dice la verdad, la esperanza no morirá. La historia de José fue escrita para que cuando tu familia te desprecie, para cuando tus hermanos no crean en ti, para que cuando te traten mal, para que cuando te tiren en el pozo y pienses que allí vas a morir, para que cuando te vendan como esclavo, para cuando estés en la cárcel, la historia de José fue escrita para que tengas esperanza que Dios está contigo y que en el pozo de la desesperación, como dice en Salmo 40, el Señor te sacará. Entonces, la historia de Job, cuando seas acusado falsamente, cuando la gente diga cosas de ti, cuando la gente invente cosas de ti, la historia de José se acusó, se hizo para que cuando te acusen falsamente, sepas que Dios cree en ti y que Dios está contigo. para cuando tus amigos se olviden de ti. Se recuerdan a José en la cárcel, el copero y el paradero le dijeron, no te preocupes, José, una cosa me se encargó, una cosa me dijo, lo que yo he hecho no lo olviden y cuando estén frente al faraón díganle lo que yo hice y no se olviden de mí. Pasaron dos años, dos años y el copero y el paradero como estaban libres disfrutaron de su libertad y José seguía en la cárcel. Para cuando alguien te prometa y te diga yo voy a estar contigo yo no te voy a dejar, Dios confía en mí, pero cuando se olviden de ti, la historia de José se escribió para dejarte saber que Dios nunca se olvida de ti. Y se olvidaron de José. La historia de David, su historia, fue escrita para darnos esperanza cuando le fallemos a Dios. Porque todos le fallamos a Dios. Nadie aquí puede sentirse libre de mirar la primera piedra. Porque todos le fallamos a Dios. Y a mí que dice, Santiago dice que el que no es, Juan dice que el que no es un mentiroso. Santiago dice todos ofendemos muchas veces. Y aquel que no ofende de palabra dice que ese tal entonces es capaz y perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. entonces todos le fallamos a Dios y la historia de David está allí. Aún cuando David pecó y cuando David falló, la Biblia no lo quitó, la Biblia no dijo no, 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 eso no lo voy a decir de David. está allí para dejarte saber que hay un Dios lleno de gracias, de amor, de misericordia, que te levanta, que te levanta, que Él es y es un Dios de oportunidades. Así es. Amén. Gracias, Rey. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. La palabra fue escrita para darnos ánimo. No podemos andar en la vida sin esperanza. No puede usted bajar sus brazos y decir, yo ya no puedo más en esta carrera. ¿Por qué? Porque lo que se escribió en la palabra se escribió para nuestro ánimo, para mi esperanza. Amén. Si David, un hombre que le falló, que cometió adulterio, que cometió homicidio, que mandó a matar a alguien, Dios le mostró esperanza. ¿Sabe cómo? Guardando sus generaciones, guardando las líneas de realeza de David. Si usted no, fue para mostrarnos que quién no puede hacer Dios con usted y con su familia. Amén. Amén. David tenía hijos imperfectos. Amén. Tenía hijos que aún se le revelaron a él mismo. Absalón, que lo quiso matar. Absalón, que le quiso quitar el reino. Pero, ¿sabe qué? David reconoció y tuvo una experiencia con Dios y conoció a un Dios lleno de amor y misericordia. Amén. Entonces, la historia de David fue escrita para darnos esperanza de que aunque le fallemos, Dios nos restaura, Dios nos ayuda, Dios nos perdona. Amén. Y para mostrar que aunque parece, mi hermano, que tu casa está patas para arriba y que tu generación no tiene futuro, Dios la guarda. Amén. Dios la mantiene. Amén. Yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a mi casa, yo bendigo a mi familia, mi generación, está en la realeza de Dios. ¿Cuánto lo creen? Está en la realeza de Dios. Si ella es en la esperanza, mi hermano, Amén. Tenemos que fortalecernos en la palabra, lo que se escribió para nuestra esperanza se escribió. Amén. Gracias, rey. Y yo quiero que en esta noche usted salga lleno de fe y de esperanza en la palabra de Dios. porque no importa cómo vea, hoy esté a sus hijos y que se vea que dice uno, ay, ¿qué va a saber? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe qué? Vea a David. Amén. Y vea que Dios faltó la línea de la línea y se cumplió lo que dice la palabra, creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cuando declaras tu casa es salvo, sus hijos, sus generaciones, los miembros, todas las generaciones. Amén. ¿Sabe qué? Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Cuando Timoteo le escribe a Pablo y Timoteo le dice estoy desanimado. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo se encontraba en una persecución y lo querían matar. Y entonces Timoteo le escribe a Pablo y Pablo estando en la cárcel. Imagínate tú en la cárcel con ya fecha de que te van a ejecutar pero te manda una carta diciendo dame ánimo porque estoy triste. Dame ánimo porque tengo miedo. Y entonces es cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice Timoteo si Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía si no te ha dado tu amor y el dominio propio. Pero no le dice solo eso. Le dice Timoteo yo oro por ti y le dice además Timoteo acuérdate de la fe de tu abuela de la fe de tu madre que la fe de tu abuela habita también en ti. Porque es tan importante que como padre mantengamos la fe bien raro. Si nuestros hijos se están más o menos descarrilando se están yendo por otro lado tú como padre mantente fiel ferviente aplauda y ha pegado la palabra. Y eso es lo que le dice Pablo le dice oye Timoteo le dice pero acuérdate de la fe de tu abuela uniste y de tu madre oroida esa misma fe a mí Timoteo te lo tengo que recordar te lo tengo que decir por eso la palabra es nuestra inyección es nuestra esperanza la palabra no da fe para avanzar la historia de Moisés fue escrita para darnos esperanza de que aunque no te sientas el más calificado Dios no tiene favoritos y Dios no te hace excepción de personas que aquel que está dispuesto a decir leeme aquí Señor a ese Dios quiere usar que aunque pienses que no eres el más elocuente o el más preparado quizás lleno de miedos quizás lleno de inseguridades Dios me puede usar a mí para tu gloria para dar libertad al cautivo cuando vente Dios te puede usar aquí porque no tienes favoritos eso es impresión de personas habla usa tu boca para adorar al Señor usa tus labios para declarar que es bueno diga aunque el diablo me quiera escuchar y desechar Dios quiere usarme Dios quiere usarme tiene un plan para mí tiene un plan para mí cuando puedes decir en esta noche Dios tiene un buen plan para mi vida para mi familia para mis hijos para mis hijas sabe cuál es el problema que no nos mantenemos en la palabra entonces nos revolvemos en la mentalidad del mundo de que nos quejamos vemos las situaciones difíciles vemos lo que está pasando por eso cuando Pedro decide salir de la barca y caminar en el agua dice que cuando él empezó a ver los vientos y cuando él empezó a ver la pared comenzó a hundirse no fue que no estaba no había viento no era que no había marea era que él empezó a ver ahora en esta noche yo te pregunto ¿qué estás mirando? ¿hacia dónde estás mirando? estás viendo las circunstancias estás viendo la dificultad estás viendo que no se puede y el Señor nos manda en esta noche a decir pon los ojos de Jesús el autor el Jesús el autor de mi fe mi esperanza no será quitada Moisés lleno de miedo se presenta ante Dios y saben que es lo que me encanta a mí que Dios nos conoce tú no sorprendes a Dios cuando alguien viene y te dice hermano puede hacer esto y tú dices ay hermano es que yo no puedo es que yo esto es que yo lo otro y uno ya lo conoce y Dios ya te conoce tú conoces y le fallaste Dios conoce todo de ti pero aún así Él decide usando Dios no nos usa porque unos son mejores o porque otros son más excelentes Dios usa al que Él quiere usar Él quiere misericordia Él quiere Él quiere tener misericordia para Dios no hay favoritos no hay excepción de personas gracias Señor Dios no tiene favoritos pero sabe que a los obedientes Dios los usa más aquellos que obedecen aquellos que dicen sí Señor Dios nos usa en medio del desierto nos provee nos da guía no le no le usted no es maravilla el saber que Dios tuvo cuidado de todo el pueblo de Israel en el desierto y no eran unos hijos pero no era un poquito no era no era una manada eran millones de personas y había que una nube de día para que no les diera el sol columna de fuego en la noche para que les alumbrara a peso hay algo que Dios no pueda hacer acaso Dios no puede en un momento transformar el corazón de tus hijos acaso en un momento no puede abrir esos papeles de inspiración que tú nos hicieras acaso en un momento no te puede proveer la naturaleza y eso le dijo a María cuando vino aquella joven y cómo va a ser eso acaso le dijo el ángel Gabriel hay algo imposible para Dios y en esta noche te pregunta pregúntate tú pasa por tu necesidad y la pregunta acaso hay algo imposible para Dios ¿acaso es imposible para Dios sanarte? ¿acaso es imposible para Dios restaurar huesos tentones darte vientre nuevo? ¿acaso es algo imposible para Dios? no lo hay no pierdas la esperanza Abraham Abraham y Sara me encanta Romanos 418 quiero que velo leamos o si me lo pongan si ahí hermano Ricardo por favor Romanos quiero que leamos ese pasaje cuando habla de Abraham y Sara hablando de ellos Abraham de 100 años Sara de 90 era imposible que tuvieran un hijo en ese tiempo tener un hijo era era de honra la mujer que no tenía un hijo que no podía dar un hijo era una mujer despreciada por la sociedad por el marido por la cultura y Sara de 90 años queda embarazada y dice la Biblia que Dios le creyó y dice creyó en esperanza contra esperanza siempre me ha tocado ese pasaje porque que difícil es creer esperanza contra esperanza o sea no hay manera de creer ella de 90 él de 100 ante lo natural era imposible y dice él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente conforme a lo que le había dicho así será tu descendencia de qué tuvo que agarrar Abraham de qué se agarró de la palabra que se le había dado y que nos manda la Biblia que nos agarre con nosotros de su palabra de esta gente de esos ejemplos de David de Moisés de Abraham de Job de José de Isaías de Daniel de Sarac de Mesac de Amén de Isaías de Amacú de todos estos hombres de fe que encontramos en su palabra y luego dice en el 19 él creyó en esperanza contra esperanza versículo 19 y no sé qué debilitó que no sé ay hermano en esta noche diga no me voy a debilitar no me voy a debilitar en la fe al considerar su cuerpo que estaba como como estaba el cuerpo de Abraham como muerto cien años cien años wow como no creerle a un Dios poderoso como no tener esperanza que era antes de esto como no creer se va a ser su cuerpo que estaba como muerto siendo ayer ya de casi cien años ay o la esterilidad de la matriz de Sara no era que simplemente no podía tener hijos era esteril tenía una condición médica no simplemente dicen no pues los doctores dicen yo yo he conocido personas que dicen no sé por qué no puedo quedar embarazada dicen que todo bien pero ella era esteril tenía ya una condición física versículo 20 luego dice tampoco diga tampoco 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 que no 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 voy a dudar oh mi hermano no voy a saludar toda la incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe si dejes de llorar por tus hijos fortalécete en fe quita la duda quita la incredulidad quizás esté separado de tus hijos quizás de un padre que no ha visto a tus hijos no lo sé cual sea pero hay esperanza para los que no me voy a saludar sino que se fortaleció en fe dando como me fortalezco gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios traslado de que Él vive del pueblo gloria a Dios 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 en fe y esperanza cuando dice Corico ahora que amanece la fe y la esperanza es porque la fe y la esperanza van juntas la esperanza es el motor pero la fe es el motor y la esperanza es el vehículo que te lleva no desmayes en lo que Dios te ha prometido no dudes no seas incrédulo porque estamos plenamente convencidos que Él es poderoso cuando nos han dicho de ciertas situaciones o la ciudad está pidiendo este permiso y cuesta tanto la última vez le diga a mi esposo ¿acaso Dios no lo ha hecho una vez ya? ¿acaso Dios no ha hecho lo imposible? y si Dios lo ha hecho una vez lo ha otro y una vez y una vez y una vez y otra vez y otra vez y otra vez porque no no ha hecho un propósito de Dios oh bendito sea el Señor yo no sé que te haces pero si Dios me dio esta palabra que atreía en mi corazón y tengo semanas y yo me acuerdo ¿cómo quiere el Señor que yo quiere esa palabra? porque desde ahí no me empecé a oír la palabra hasta ahí se llamaba esperanza recopiando algo nos quiere decir el Señor Dios está creciendo que no perdamos la esperanza que confiamos en Él que es poderoso que lo va a hacer que lo es imposible para Él yo no sé lo que tú estás pidiendo pero mire cada uno de nosotros aquí tiene una necesidad cada uno de nosotros tiene una situación y Dios sabe que es un Dios tan personal que Dios no está aquí con un montón de personas Dios está con Toño Dios está con Rosa Dios está con Carmen Dios está con cada uno de nosotros y que igualmente conoces tú eres el Señor porque Él es un Dios personal la fe lo que se escribió en la resurrección de Lázaro se escribió para darte saber que aunque esté muerta la situación que aunque apeste la situación Dios lo puede resucitar Dios lo puede levantar servimos a un Dios que trae vida que Dios pide muchos los nada más difícil pero igual cuando el Señor se encuentra a Marta y a María y le dice ya ya olvídalo si hubieras venido hace cuatro días hubieras podido hacer algo pero entonces Jesús le dice el que cree si creyeres verás la gloria de Dios ten esperanza mujer ten fe mujer si creyeres verás la gloria ven agárrate de la palabra del Señor gloria y ella le dice pero ya no puede ya está muerto ya pesa y sabe cuál no es no solamente estaba muerto no solamente apestaba la Biblia dice que estaba bien amarrado bien envuelto bien envuelto y así hay problemas y así hay situaciones en nuestra vida que usted puede decir a lo mejor sí pero el Señor no lo va a librar pero el Señor no lo va a libertar de eso pero sabe que hay alguien que puede remover la piedra y eso eres tú con la palabra y con la esperanza cuesta en el Señor tú puedes remover la piedra y Dios puede hacer el milagro es tan hermoso conocer y saber a Dios que servimos la historia de Daniel de Abacuc me encanta Abacuc porque Abacuc dice que pasó un momento en la historia de Israel tan amarga que no había nada que celebrar la ciudad estaba toda tirada en desierta las madres sin sus hijos no había comida no había alimento no había esperanza una ciudad desolada completamente y Abacuc tuvo el valor de decir que aunque la tierra y aunque la guerra no diera su fruto aunque las vacas en el deje no haiga que aunque en el deje el establo no haiga carnado con todo con todo me alegraré en el Dios de mi salvación que la privación parezca difícil no has hecho una cosa más valiente en esta noche mi hermano que está aquí glorificado al Señor que le viva a Dios levanta tus manos en el dolor levanta tus manos saben que vuelve a lograr en el dolor amén eso es el sacrificio de Dios y el Señor nos decía el domingo alábame que te voy a la alabanza porque es fácil adorar cuando todo está bien pero que duro es alabar cuando hay sacrificio cuando quieres llorar cuando quieres adorar pero el Señor Él es digno de la gloria una vez hoy si está Víctor aquí a veces digo ¿está bien? cuando vemos aquí dígalo una vez venía peleada con él a la iglesia para que sepan nos peleamos aunque no parezca pero dice Él yo siempre lo hago enojar Él no tiene la culpa yo soy la que siempre lo hago enojar tú sabes cómo son los hombres ¿verdad? ese día venía y yo venía aturbada y estaba la alabanza y estábamos adorando y estábamos adorando y el diablo te dice qué hipócrita eres que me hagas a las manos que miras como estás eso te dice el diablo porque tú vienes aquí a adorar al Señor y en ese momento el Señor me dijo no permitas que nada te robe la adoración porque no hay problema no hay situación que tenga el privilegio de que me robes lo que le corresponde y me llené y levanté las manos y sabe uno cuando está enojado está el otro que va a arroar que pobre y lo mira él que a él no le importa y yo él está adorando y yo de ese piensa que no voy a hablar cuando sale aquí va a ver que no voy a hablar pero si es que no importa tu situación ni cómo estés Dios se merece la gloria arregla tu situación se va a arreglar pero Dios se merece la gloria el diablo vino a matar a matar a destruir pero Cristo dice que vino a dar vida entonces cuando tú vienes a la casa del Señor la gloria es para él el alabance es para él porque esa gran mensaje a bendigo nos enseñaron a alabar en medio del fuego y en medio de la tribulación y como aprendíamos la semana pasada cuando escuchábamos de él que decía y no solamente eso Dios no te tiene ni las manos amarradas sino que en medio de la libertad para que tú alabes al Señor y no solamente te dejo solo sino que está contigo ahí yo son tres no nosotros yo vemos cuatro habrá algo imposible para Dios y Pablo le dice a Timoteo en efecto le dice Pablo Timoteo si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios finia todo lo que hacemos hoy no es en vano dice él le dice si Timoteo en efecto le dice si trabajamos primera de Timoteo cuatro diez si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente Romanos quince trece dice que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz que el Dios de la esperanza me llene de que alegría y paz a ustedes que creen para que rebocen de esperanza que el Dios de la esperanza nos llene nos llene de toda alegría y paz a ustedes que creen para que rebocen de esperanza como por el poder del Espíritu Santo no estás solo el Espíritu Santo está contigo está dentro de ti está en ti está en ti está sobre ti David decía ¿por qué me voy a inquietar? ¿y por qué me voy a angustiar? en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré ¿por qué me voy a inquietar? ¿y por qué me voy a angustiar? en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi salvador Él es mi Dios Salto 44 dice bienaventurado el hombre que puso ¿en quién? en Jehová su confianza Amén y en el que la esperanza entonces la esperanza puede hacer la diferencia entre darse por vencido o aguantar y permanecer Amén todos los que hemos visto en el paseo de la fama de los de los de la fe vemos que tuvieron algo en común Amén confiaron en Dios pusieron su confianza en el Señor pusieron su esperanza la esperanza que tienes en Dios por el poder del Espíritu Santo llenará de alegría y paz tu corazón Amén es tanta que sentirá deseo de saltar que hermoso es que a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor estés alegre Amén porque tienes esperanza Amén hay esperanza en el Señor recuerda hoy las promesas lindas que encontramos en la palabra de Dios y permite que renueve tus fuerzas y te lleve de paz cuando vas a recibir esa inyección Proverbio ciertamente Proverbio 23 18 porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada Amén Inclina tu rostro en esta noche Dile Señor gracias gracias porque hoy en esta noche me recuerdas que porque dice en su palabra Romanos 15 4 porque todas las cosas que se escribieron antes para mi enseñanza se escribieron Amén de los que hablamos de José de David de Abraham de Sara de José de Lázaro de Bacute de Isaías todo eso se escribió para que por la paciencia para que por la paciencia y la consolación tenga mayor esperanza no sé cual sea no entiendes muchas veces lo que pasa pero la esperanza pone su esperanza en la palabra de Dios Aleluya Abraham dice Romanos lee esa dice que él creyó en esperanza contra esperanza yo no sé en esta noche si hay alguien que que quiere venir aquí conmigo a la talidad un paso de fe de esperanza contra esperanza yo no sé que vas a presentar sea tus hijos sea tu familia sea tu cuerpo tu salud sea tu esposo yo no sé qué vas a presentar pero si la línea dice la palabra de Dios dice que mantenga firme la esperanza ¿por qué? dice porque fiel es el que me ha prometido y en esta noche quizás le tenga que pedir perdón al Señor quizás le tengas que decir Señor perdóname porque había empezado a perder la esperanza yo sé muchas veces que creemos que Dios es bueno que Dios es fiel y que Dios está allí pero a veces quizás no lo creemos como debe de ser díganle perdóname Señor los que se quedaron atrás solo cierren sus ojos y oren por el que tiene este aquel que hay de los que se quedan en la barca y hay de los que ponen su pie en el agua y los que están aquí en el antarón son de los que se han salido de la barca y han puesto su pie en el agua y el Señor te dice no dudes no dudes no dudes en esta noche y el Señor perdóname Señor perdóname porque quizás había dejado a un lado la esperanza había dejado de clamar porque dice su palabra bienaventurado es el hombre que puso en mi hogar su esperanza porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será por tanto si que en esta noche yo me voy a unir simplemente voy a poner mi marro con tu mano y me voy a unir a tu fe a tu fe la hora te incluye la esperanza